¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ella. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Pero qué pasa? ¿De arriba no saben nada de estas cosas? No. No, no. Hay dos posibilidades. ¿Estás borracho? ¿O estás completamente loco? ¡Joder! ¿Qué demonios haces? Borracho sí. Loco sí. Pero te he dicho la verdad. Yo soy satánica, y ella medio atea, medio judea, y un poco regresada. Escuché por primera vez un nuevo reto. La vuestra es una casa de desolación. El hogar donde viven el lagarto y la araña. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo podréis escapar a la condenación? Cuando los tres cronetas están en eclipse, el agujero negro como una puerta se abre. El mal viene, esparciendo el terror y el caos. ¿Ves la serpiente? El mal definitivo no lo olvides. Ahora será peor porque va a ser más rápido. Los mercados del mundo entero se quedarán secos a final de semana. Los cajeros automáticos no escupirán más billetes. El fondo de garantía de depósitos se vendrá bajo. Los bancos cerrarán. ¿Protestas? ¿Estás pánico? Esto será el fin del mundo, Bill. Endeudarse hasta el cuello. Y detesto tener que decirlo. Pero estamos ante un motero financiero en quiebra. No funciona. Es sistémico. Es marino. Y es global. Igual que el cánter. Se trata de una enfermedad. Y debemos combatirla. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo transformaremos ese mal en algo que nos favorezca? ¡Eh, eh, eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¿Eso es todo? ¿No quiere preguntar nada más? Pues yo tengo un montón de cosas que preguntar, ¿saben? Quiero hablar con el que esté al mando. Quiero hacer una reclamación. No tienen derecho a volvernos locos. ¿Creen que yo investigo las noticias de la televisión porque sí, eh? ¿Cómo iba yo a saber tantos detalles? ¿Cómo es que sé tanto? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Quieren responderme? Los fragmasones están entre nosotros. Teorías conspiratorias en el mundo islámico. Se nos está entrenando para consumir. Yo también lo he pensado. Los que manipulan las cuotas tienen necesidad de la sociedad. La sociedad es pura política. Solo una pequeña élite tiene acceso al conocimiento y la educación. Y por ende, al poder atontar a las masas. Y luego nos dicen... ...que la culpa de todos los judíos o que hay que invadirla con Vietnam. El coronel Ports. El papá fue a favor, primero la matanza de Arnenios, Múnich, Dostoyevsky. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema. Y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados. Dependen tanto del sistema que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿Cuál es la definición de inconsciencia? Es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Según eso, la mayoría somos unos inconscientes. Pero no lo somos al mismo tiempo. Y sobre esa base, mantenemos la confianza. Pero, ¿puede perdurar este modo de vida si cada vez más y más gente es inconsciente al mismo tiempo? Se convierte, como dijo Gordon, en algo sistémico, como el cáncer. ¿Alguna vez la ha mirado fijamente? Maravillándose de su belleza, de su genio. Millones de personas viviendo sus vidas. Inconscientes. Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización. Y claro, como imaginarán, es de lo que va a todo esto. De evolución, Morfeo. Evolución. El futuro es nuestro mundo, Morfeo. El futuro es nuestra época. Quizás haya algún problema. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. ¿Por qué? He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo, basado en reglas, y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. Gracias. Gracias.